Clara nació en Medellín, Colombia, en un barrio humilde pero lleno de vida. Las calles estaban siempre llenas de actividad, con vendedores ambulantes ofreciendo sus productos y vecinos, charlando en las esquinas. La comunidad era un mosaico de colores y sonidos, un lugar donde cada día traía algo nuevo y emocionante. Sus ojos, grandes y llenos de curiosidad, absorbían todo lo que la rodeaba. Clara tenía una capacidad innata para encontrar belleza en los lugares más inesperados. Observaba con fascinación cómo las mariposas revoloteaban entre las flores y cómo los pájaros cantaban melodías que parecían contar historias antiguas. Los colores vibrantes de las flores en el mercado local eran un espectáculo que nunca dejaba de maravillar. Cada flor, con sus pétalos brillantes y fragancias embriagadoras, parecía tener una personalidad propia. El ritmo contagioso de la salsa llenaba el aire y Clara a menudo se encontraba moviendo los pies al compás de la música, soñando con el día en que pudiera unirse a los bailarines en la calle. Las risas de los niños jugando en la calle eran una melodía constante en su vida. Los juegos de escondite, las carreras y las travesuras eran parte de su rutina diaria y cada día traía nuevas aventuras y amistades. Todo formaba parte de su mundo, un mundo que, a pesar de sus desafíos, estaba lleno de momentos de pura alegría y descubrimiento. Clara era una niña alegre y traviesa, con una sonrisa que iluminaba hasta el día más gris. Su risa era contagiosa y su espíritu indomable la hacía destacar entre los demás niños. Pero detrás de la fachada de alegría de la ciudad se escondía una creciente ola de violencia. Las calles que una vez fueron seguras ahora estaban marcadas por el miedo y la incertidumbre. El narcotráfico extendía sus tentáculos, sembrando miedo y muerte en cada esquina. Las pandillas luchaban por el control y la vida cotidiana se veía interrumpida por la violencia. Las balas perdidas se convertían en una amenaza constante y las noticias de secuestros y asesinatos eran el pan de cada día. Las familias vivían con el temor de que la próxima víctima pudiera ser alguien cercano. A pesar de la creciente oscuridad, Clara se aferraba a la luz. Su espíritu resiliente y su capacidad para encontrar esperanza en los momentos más oscuros la mantenían fuerte. La inocencia de la infancia la protegía como un escudo invisible de la cruel realidad que la rodeaba. En su mundo de juegos y fantasías, Clara encontraba un refugio seguro. En los brazos de su abuela, escuchando viejas historias llenas de magia y esperanza, Clara encontraba refugio del caos que amenazaba con devorar su mundo. Su abuela le contaba cuentos de tiempos pasados, de héroes y heroínas que superaban grandes adversidades y estas historias llenaban a Clara de valor y determinación. Al caer la noche, mientras el sol se ponía sobre Medellín, Clara miraba al horizonte con la esperanza de un futuro mejor. Sabía que, a pesar de los desafíos, su espíritu indomable y la fuerza de su comunidad la ayudarían a superar cualquier obstáculo. A medida que Clara crecía, la inocencia de la infancia comenzó a desvanecerse. La violencia que antes parecía lejana se convirtió en una presencia constante en su vida. Los juegos en la calle fueron reemplazados por el miedo a las balas perdidas. Las risas se apagaron, sustituidas por un silencio cargado de tensión. Una noche, el terror se apoderó de la vida de Clara. Un grupo armado irrumpió en su barrio, sembrando el caos y la muerte. Las ráfagas de disparos, los gritos desgarradores y el olor a pólvora quedaron grabados a fuego en su memoria. Esa noche, la inocencia de Clara se quebró en mil pedazos. El miedo se convirtió en su compañero inseparable. Las calles que antes recorría con alegría se transformaron en un laberinto de sombras amenazantes. Su hogar, antes un refugio de amor, ahora era una prisión donde se sentía atrapada por el terror. Clara se refugiaba en el silencio, con la mirada perdida, como si la realidad fuera demasiado dolorosa para soportar. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y el miedo seguía atenazando el corazón de Clara. La alegría que antes iluminaba su rostro se había apagado, reemplazada por una tristeza profunda y un silencio impenetrable. Las noches eran una tortura, pobladas por pesadillas recurrentes que la transportaban a aquella noche de horror. Su familia, también marcada por la tragedia, intentaba ayudarla a superar el trauma. Pero el dolor era demasiado profundo, demasiado personal. Clara se había encerrado en sí misma, construyendo muros invisibles que la aislaban del mundo exterior. La culpa y la vergüenza se sumaban al peso que Clara cargaba en silencio. ¿Por qué ella había sobrevivido mientras otros, inocentes como ella, habían perdido la vida? Las preguntas la atormentaban, sin encontrar respuestas en el laberinto de su dolor. Clara se sentía rota, incapaz de recomponer las piezas de su vida destrozada. A pesar del dolor que la embargaba, una pequeña llama de esperanza comenzó a arder en el corazón de Clara. Cada día, esa llama se alimentaba de sus sueños y deseos de un futuro mejor, un futuro donde la paz y la seguridad fueran una realidad. Su familia, decidida a brindarle un futuro mejor, lejos de la violencia que asolaba su ciudad, decidió emigrar a los Estados Unidos. Fue una decisión difícil, llena de lágrimas y despedidas dolorosas, pero también de promesas de un nuevo comienzo. La idea de dejar atrás su tierra natal, su hogar, le partía el alma a Clara. Cada rincón de su casa, cada calle de su barrio, estaban llenos de recuerdos que ahora se convertirían en parte de su pasado. Pero también representaba una oportunidad para escapar del miedo que la aprisionaba. Clara sabía que debía ser fuerte, no sólo por ella, sino por su familia, que confiaba en ella para encontrar un nuevo camino. El viaje fue largo y agotador, lleno de incertidumbre y peligros. Cada paso que daban los acercaba más a su destino, pero también los llenaba de dudas y temores sobre lo que les esperaba al otro lado. Cruzar la frontera se convirtió en una odisea, un acto de fe ciega, en un futuro incierto. Las noches eran frías y las jornadas interminables, pero la esperanza de una vida mejor les daba fuerzas para seguir adelante. Pero Clara se aferraba a la esperanza, a la promesa de una vida mejor, lejos de las balas y el terror. Cada vez que sentía que no podía más, recordaba las palabras de su madre. Nunca dejes de soñar, Clara. Los sueños son lo único que nadie puede quitarnos. Al llegar a Estados Unidos, Clara se encontró en un mundo completamente diferente. Las luces brillantes, los rascacielos imponentes y el bullicio constante eran un contraste abrumador con la tranquilidad de su pueblo natal. Un nuevo idioma, nuevas costumbres, un nuevo ritmo de vida. Todo era un desafío, desde aprender inglés hasta entender las normas sociales y culturales de su nuevo hogar. Todo era extraño, desconocido, abrumador. Había momentos en los que Clara se sentía perdida, como si estuviera navegando en un mar de incertidumbres sin un mapa que la guiara. Pero también era una oportunidad para empezar de nuevo, para reconstruir su vida sobre los cimientos del dolor y el miedo. Clara sabía que, aunque el camino fuera difícil, cada paso que daba la acercaba más a su sueño de una vida mejor. Con el tiempo, encontró consuelo en las pequeñas cosas. Una sonrisa amable, un gesto de ayuda, un nuevo amigo. Y así, poco a poco, Clara comenzó a construir su propio sueño americano. A pesar de la distancia y el tiempo transcurrido, Clara no podía escapar de los ecos del pasado. Cada día, cada noche, los recuerdos la asaltaban sin previo aviso, como fantasmas que se negaban a ser exorcizados. Los ecos del pasado seguían atormentando a Clara, invadiendo sus sueños y convirtiéndolos en pesadillas. No importaba cuánto intentara olvidarlos, siempre encontraban la manera de regresar. Las pesadillas no la abandonaban, recordándole constantemente la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la violencia. Cada noche, Clara revivía los momentos más oscuros de su vida, sintiendo el mismo miedo y desesperación que la habían acompañado en Medellín. Recordándole constantemente la fragilidad de la vida y la omnipresencia de la violencia, Clara se encontraba atrapada en un ciclo interminable de dolor y sufrimiento. Las imágenes de su pasado se mezclaban con su presente, creando una realidad en la que la paz parecía inalcanzable. Las calles desconocidas de su nueva ciudad, aunque libres de las balas perdidas que asolaban Medellín, despertaban en ella una sensación de vulnerabilidad que no podía controlar. Cada esquina, cada callejón, le recordaban que el peligro podía estar en cualquier parte. Aunque libres de las balas perdidas que asolaban Medellín, las calles de su nueva ciudad no lograban ofrecerle la seguridad que tanto anhelaba. Clara caminaba por ellas con el corazón en un puño, siempre alerta, siempre temerosa. Despertaban en ella una sensación de vulnerabilidad que no podía controlar. El miedo se había convertido en su compañero constante. Una sombra que la seguía a todas partes, recordándole que nunca estaba realmente a salvo. El miedo se había instalado en lo más profundo de su ser, condicionando sus acciones y limitando su capacidad de disfrutar de su nueva vida. Clara evitaba las multitudes, los ruidos fuertes, cualquier cosa que pudiera desencadenar un ataque de pánico. Condicionando sus acciones y limitando su capacidad de disfrutar de su nueva vida. Clara evitaba las multitudes, los ruidos fuertes, cualquier situación que pudiera desencadenar un ataque de pánico. Su vida se había reducido a una serie de evitaciones, de intentos desesperados por mantener el control. Cualquier situación que pudiera desencadenar un ataque de pánico. Se había convertido en una prisionera invisible, atrapada en una cárcel de miedo construida por sus propios recuerdos. Cada día era una lucha por mantener la calma, por no dejarse vencer por el pánico. Se había convertido en una prisionera invisible, atrapada en una cárcel de miedo construida por sus propios recuerdos. La barrera del idioma y la dificultad para adaptarse a una nueva cultura se sumaban a su aislamiento. Clara se sentía sola, perdida en un laberinto de emociones que no podía compartir con nadie. Atrapada en una cárcel de miedo construida por sus propios recuerdos. La barrera del idioma y la dificultad para adaptarse a una nueva cultura se sumaban a su aislamiento. Clara se sentía sola, perdida en un laberinto de emociones que no podía compartir con nadie. Cada intento de comunicación era un recordatorio de su soledad, de su desconexión con el mundo que la rodeaba. La barrera del idioma y la dificultad para adaptarse a una nueva cultura se sumaban a su aislamiento. Clara se sentía sola, perdida en un laberinto de emociones que no podía compartir con nadie. El pasado la perseguía sin tregua, proyectando una sombra oscura sobre su presente y su futuro. Perdida en un laberinto de emociones que no podía compartir con nadie. El pasado la perseguía sin tregua, proyectando una sombra oscura sobre su presente y su futuro. Cada día era una batalla contra los recuerdos, una lucha por encontrar un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. El pasado la perseguía sin tregua, proyectando una sombra oscura sobre su presente y su futuro. Pero a pesar de todo, Clara no se rendía. Sabía que de alguna manera tenía que encontrar la manera de sanar, de dejar atrás los fantasmas que la atormentaban, proyectando una sombra oscura sobre su presente y su futuro. Clara sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero estaba decidida a enfrentarlo. Con cada paso, con cada día que pasaba se acercaba un poco más a la libertad que tanto anhelaba.